Imagina despertar con el sonido de la naturaleza desatada, vientos rugientes, sirenas resonando y la incertidumbre de si lo que tienes hoy permanecerá mañana. Así vivió el condado de Osage, Oklahoma, una jornada de caos climático. El 2 de abril de 2024, un evento de clima severo que incluyó un posible tornado, causó daños significativos en el condado de Osage, Oklahoma, Estados Unidos. El fenómeno afectó especialmente el área de Barnsdall y zonas desde Cincinnati hasta Columbus en Ohio. El mal tiempo trajo consigo vientos fuertes y la posible formación de un tornado que dejó un rastro de destrucción en su camino. Caminos obstruidos, hogares dañados y escombros esparcidos por doquier pintaron un panorama de devastación en la región afectada. El clima severo se debió a una combinación de factores atmosféricos que resultaron en la formación de tormentas potencialmente tornádicas. El Servicio Meteorológico Nacional ha estado vigilando la situación y realizando actualizaciones constantes. Gracias por ver el video. El evento de clima severo terminó con el cierre de múltiples carreteras y daños extensos a estructuras y vehículos. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero la comunidad enfrenta ahora la tarea de limpiar y reconstruir los espacios afectados. Se reportaron varios hogares y estructuras con daños significativos, algunos completamente destruidos y numerosos árboles derribados. Los equipos de emergencia están trabajando para evaluar y restaurar los servicios en las áreas más golpeadas. Los eventos de clima severo, como tornados y tormentas intensas, son fenómenos no infrecuentes en esta región de Estados Unidos, la cual forma parte del denominado Tornado Alley, conocido por su alta actividad de tornados. ¿Crees que las comunidades en las áreas propensas a tornados están adecuadamente preparadas para enfrentar estos desastres naturales? Ha circulado en redes sociales que el tornado alcanzó velocidades insospechadamente altas para la región, aunque estos datos aún deben ser confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras las autoridades y el Servicio Meteorológico Nacional continúan con el análisis y la recuperación en las áreas afectadas, la comunidad se une en solidaridad para superar el desastre y trabajar en medidas para estar mejor preparados en el futuro. Te invito a dejar tu opinión sobre este tema en los comentarios. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Ege, nos vemos más adelante.